Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa, continúo con la lectura. Cinco. Con fecha 11 de agosto del año 2023, el licenciado José Eliseo Hernández Sánchez, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, turno al diputado Jorge Caballero Román, Presidente de la Comisión Especial, mediante oficio número SP-1090, diagonal, 2023, el expediente parlamentario número 61, número 61, SP-PJP007, diagonal, 2016, relativo a la solicitud de juicio político presentada ante esta soberanía por la ciudadana Claudia Cordero Báez, en su calidad de denunciante. Seis. En la fecha 17 de agosto del año 2023, se celebró la primera sesión de la Comisión Especial de Diputados, encargada de sustanciar el procedimiento de juicio político del expediente parlamentario número 61, SP-PJP007, diagonal, 2016, desahogada en el Salón Rojo, ubicado al interior del Palacio de Juárez, recinto oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala, en la que se declaró formalmente instalada y se permitió copia simple del expediente parlamentario, antes mencionado a la diputada María Guillermina Loaiza Cortero, vocal, y al diputado Lenín Calva Pérez, vocal, e integrantes de la Comisión Especial para su revisión y análisis. Durante esta sesión, se determinó por unanimidad ejercer la función coadyuvante con la ciudadanía denunciante para dar seguimiento y cumplir con el procedimiento correspondiente, al fin de realizar las gestiones necesarias que acrediten la plena responsabilidad política o no de la servidora pública enjuiciada. Siete, esta comisión especial en coadyuvanza con la denunciante, para los efectos que prevén los artículos 3, fracción 4, 25 y 25 bis de la Ley de Responsabilidad del Servicio Público para el Estado de Tlaxcala, manifiesta que los autos del expediente parlamentario número 61º, SPPJP 007, diagonal 2016, contiene la denuncia presentada y en cual la denunciante ofrece como pruebas a copia simple de un ejemplar del periódico oficial del Estado de Tlaxcala de fecha 19 de mayo del 2019, del 2009, con número de registro 062-1221, tomo octagésimo octavo segunda época. B, copia simple del oficio sin número con fecha 7 de septiembre de 2016, suscrito por la denunciante Claudia Cordero Baez, dirigido por el diputado, al diputado Lázaro Salvador Méndez Acamentito, en aquel entonces presidente de la Junta de Coordinación y Consultación Política, mediante el cual solicita informe respecto a si tiene algún procedimiento administrativo instaurado en su contra para efectos de ser removida de su cargo. C, los documentales a través de informe que remita a la titular del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, anexando los siguientes documentos. Uno, copia certificada del expediente personal de la denunciante. Dos, tabulador de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciba la denunciante. Y tres, expediente disciplinario o, en su caso, afirmar su inexistencia. Ocho, el 18 de agosto del año 2023 se realizó la segunda sesión de la Comisión Especial de Diputados encargada de sustanciar el procedimiento del juicio político del expediente parlamentario número 61 SPPJP 007, diagonal 2016, presentada por la ciudadana Claudia Cordero Báez y se dictó acuerdo por el cual se presenta la propuesta para recabar pruebas y sustanciar el procedimiento del juicio político del multicitado expediente parlamentario, mismo que se aprobó por unanimidad por parte de los integrantes de la Comisión para efecto de integrar las probanzas y rendir el informe correspondiente, para dar cumplimiento de los establecidos artículos en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad del Servicio Público de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, por lo que se acordó solicitar la información siguiente. A. Solicitar mediante oficio número DIPJCR, diagonal CEJP07, diagonal 2023, dirigido a la Secretaría Parlamentaria a efectos de que instruya al actuario parlamentario con la finalidad de con notificar a la denunciante la instalación formal de esta Comisión Especial de Diputados y la exhibición de su nombramiento como Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, toda vez que a su escrito de denuncia sólo anexó una copia simple del mismo, con lo cual no hacía prueba fehaciente y requería mediante de perfeccionamiento para sustentar su dicho. B. Asimismo, mediante oficio número DIPJCR, diagonal CEJP06, diagonal 2023, dirigido a la diputada Marcela González Castillo, Presidenta de la Junta de Coordinación y Concentración Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, se realiza solicitud de efecto de que remitiera a esta comisión en copia certificada el oficio sin número de fecha 12 de septiembre de 2016, signado por el entonces diputado Lázaro Salvador Méndez Sacametitla, quien fugía como Presidente de la Junta de Coordinación y Concentración Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, dirigido a la autoridad responsable a la CP María Isabel Delfina Maldonado Textle. C. También se determinó que la oficio número DIPJCR, diagonal CEJP, diagonal 2023, donde se requirió a la titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, remitiera a través de su titular una copia certificada de lo siguiente. 1. Expediente personal de la denunciante. 2. Tabulador de las percepciones ordinarias y extraordinarias y las prestaciones en especie debidamente presupuestadas y autorizadas al cargo de la denunciante. 3. Expediente disciplinario o, en su caso, mención de inexistencia. 9. En fecha 30 de agosto del presente año, se recibe la documentación que acredita la debida notificación a la denunciante Claudio Cordero Baez, mediante los números de oficio SP-1290, diagonal 2023 y SP-1371, diagonal 2023, que hacen fiaciente la notificación de carácter personal por parte del actuario escrito a la Secretaría Parlamentaria. 10. Los medios de prueba recabados por esta Comisión Especial de Diputados encargada de sustanciar el procedimiento de juicio político del expediente parlamentario, número sexagésimo primero, SP-PJP007, diagonal 2016, siendo la información recabada la siguiente. 1. Prueba documental pública en fecha 25 de agosto del año 2023. Se recibió por parte de la presidencia de esta Comisión Especial el oficio número OFS, diagonal 2454, diagonal 2023, suscrito por la CP María Isabel Delfina Maldonado Texle, en su carácter de autoridad responsable y auditora superior del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, quien adjunto al oficio de mérito. A. Copia certificada del expediente laboral del personal denunciante constante de 27 fojas útiles, todas por su lado anverso, anexo 1. B. Copia simple del tabulador de las percepciones ordinarias y extraordinarias y las prestaciones en especie debidamente presupuestadas y autorizadas por parte de la persona jurídica de derecho público, cuya titular funge como parte denunciada en el presente expediente parlamentario, anexo 2. C. Expediente disciplinario, cuya existencia acreditó la autoridad responsable, mismo que pone a disposición de esta Comisión Especial, anexo 3. 2. Medio de perfección de prueba documental pública, cotejo y compulsa, en fecha 25 de agosto del año 2023, a través de la oficialía de partes de este honorable órgano legislativo, se recibió mediante oficio sin número, como anexo único, un ejemplar del periódico oficial del Estado de Tlaxcala, de fecha 19 de mayo del 2009, con número de registro 062-1221, tomo octagésimo octavo, segunda época, mediante el cual la denunciante da cumplimiento al requerimiento realizado por esta Comisión mediante la segunda sesión, de fecha 18 de agosto del 2023, 3. Documental pública, envía de informe. En fecha 25 de agosto del 2023, se recibió, a través de la presidencia de esta Comisión, oficio y con número 64º, diagonal segundo, diagonal Jucopo, diagonal 032, diagonal 2023, suscrito por la diputada Marcela González Castillo, Presidenta de la Junta de Coordinación y Constitución Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual da respuesta a la petición realizada, haciendo saber a esta presidencia que en el acervo documental existe bajo el resguardo de la Junta de Coordinación y Constitución Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, que no obra documento alguno con las características descritas en la solicitud realizada por esta Comisión. 11. Por todo lo anterior y no habiendo prueba pendiente por anexar y engrosar, remítase el presente informe y el expediente parlamentario número 61º, SPPJP007, diagonal 2016, a la Comisión instructora de esta soberanía para los efectos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, previa declaración de extinción de esta Comisión Especial, dado que ha cumplido el objeto para la que fue creada, esto conforme a lo previsto en el numeral 83, previo párrafo de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. 12. Notifique personalmente el presente informe en el domicilio señalado en autos por la denunciante por conducto del actuario parlamentario de esta soberanía, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Dado en el Salón Rojo del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a 6 de septiembre del año 2023. Comisión Especial de Diputados, encargada de sustanciar el procedimiento de juicio político del expediente parlamentario número 61º, SPPJP007, diagonal 2016. Jorge Caballero Román, diputado presidente, María Guillermina Loaiza Cortero, diputado vocal, Lenin Calva Pérez, diputado local. Es cuanto, presidente.